Es mi primera visita oficial y hemos tenido una discusión muy fructúfera con el intendente de este departamento lindísimo. Fui invitada para participar en el concurso de LGBT, los derechos de la comunidad LGBTI. Y estoy aquí para destacar nuestro apoyo y compromiso con esta comunidad y para los derechos humanos para todos. Y para conocer este departamento porque como embajadora es una tarea bastante importante para mí conocer todos los rincones del país y hablar con diferentes comunidades para entender los desafíos y las oportunidades y buscar maneras para fortalecer nuestra colaboración entre nuestros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!